Mira, un huesito de santo. Y el pecado es útil, honorato. ¿No crees? Mira, un tocinillo de cielo. Es como una especie de selección, ¿no crees, honorato? Caído de ángel, honorato. Si no existiera el pecado, honorato, allá arriba estaría lleno de gamberros, de gente ordinaria y mal educada. Mira, un sospirito de monja. ¡Esto es gula, honorato! ¡Es gula!